Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Pero busca bulla y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Estamos online como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guga Y tú mi muñeca voodoo Yo te quiero pa' mí Si me dices que sé Me muero y me demoro solo por ti Porque yo me acurruco a solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pase el cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Gracias por ver el video